Hoy vengo a hablarte de la aplicación CalApp. Si yo hubiera conocido esta aplicación hace un año, que llevo recibiendo un montón de acoso por ser defensora de los derechos humanos de las mujeres, por ser activista feminista, me hubiera venido tan bien. O si hubiera tenido en mi móvil, aquel primer móvil que tuve cuando estaba con mi ex maltratador, hubiera tenido esta aplicación, que es muy fácil de usar, porque acaba de filtrar todos mis contactos para saber quién me llama y para poder grabar las llamadas. ¿Cuántas llamadas he tenido yo de acoso que no he podido grabar porque el mismo móvil no me dejaba grabar? Esta aplicación es para Android y es fundamental que todas podamos tener esta aplicación, porque vivimos un montón de acoso, tenemos números que no identificamos y podemos grabar como prueba el acoso que estamos viviendo. Es muy fácil de instalar, se llama CalApp, identifica todos tus contactos y puede darle a permitir que pueda ver todas tus redes sociales o no, simplemente solo los contactos del móvil. Y por supuesto grabar todas las llamadas. Esto que dicen ahora del stalking, lo del acoso y todo eso, el invadir tu espacio personal, podría ser mucho más efectivo que dejaran de hacerlo. Y hago un llamado de camino a todas las personas que acosan, que tienen intención violenta de, a meter a entrarnos en la vida, que no lo hagan. Mientras tanto tenemos que buscar estrategias para defendernos. Y esta aplicación CalApp puede ser un buen inicio para poder defendernos del acoso. Recuerda que identifica todas las llamadas que te entran, quien te llama y puede grabar todas tus llamadas. Os las recomiendo muchísimo. Adiós.